Bendiciones, es el Pastor Martín Vargas de la Iglesia Real en Hollywood y fundador también de Comover Ministry. Para mí es de gran gozo, gran honor, el poder felicitarle hoy, no solamente a ustedes, en sus 15 aniversarios como iglesia, la Iglesia Bíblica Bautista de la Misión, sino también a mi gran amigo Ramón Perea. Estamos confiados en que Dios ha hecho una obra en ustedes en los últimos 15 años y que hará mucho más en los años siguientes. Mientras mantengan una visión misionera y un enfoque al gran comisión que Dios nos dejó en el Señor Jesucristo, sabemos que Dios va a bendecir sus vidas, sus ministerios, y celebramos junto con ustedes que estén también celebrando el Dato Luz. Este es un esfuerzo que hemos hecho en muchas naciones y en este año ustedes, junto a otros 15 países, estarán llevando la luz de Cristo en la vida de un niño, de un joven y de un adulto. Desde aquí, mis felicidades y que Dios les bendiga. Pasen feliz Navidad y un próspero 2014. Bye, bye.